Ay, Saray, Saray, trece años han pasado desde aquel día. Lo más seguro es que Sebastián, mi amado sobrino, ya esté muerto. Mi hijo vive, Sergio. Mi corazón de madre me lo dice. Mi hijo vive. Y un día vendrá y te enfrentará. Saray, ese día nunca lo verás. Estoy plenamente seguro de que Sebastián está muerto. Algo definitivamente no está bien. Pero eso es claro, Laila. Desde que entré a trabajar aquí, nada está bien. De que hay algo turbio en todo esto, lo hay. Pero a ver aquí entre nos, colega. Aparte, he tenido muchísimas quejas y reportes de que los trabajos que realizó la constructora no están cumpliendo con los estándares de calidad ni con las normas de seguridad. Pues tendrías que investigar más a fondo, Laila. Porque aquí es como que huele a ropa sucia. No quiero que te metas en lo que no te importa, Laila. Te recuerdo que solo estás aquí porque le hice un favor a la estúpida de Saray. Pero si tú y este cruzan la línea y siguen metiendo las narices donde no deben, no seré yo quien vuelva a hablar con ustedes, sino que lo hará Braulio. Y saben los dos muy bien que con él no se juegan. Nos estás amenazando. No. No hay amenazas en el mundo de los negocios. Aquí las hienas terminan tragándose lo que les estorba. Laila. ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí? Hola, Sebastián. Víctor y yo hemos descubierto malos manejos dentro de la empresa. Tu tío Sergio fue amenazarnos. ¿Cómo? ¿Por qué? Las facturas no coinciden con la mercancía recibida. Braulio, uno de los ejecutivos de la empresa, es quien se encarga de las compras y las negociaciones. La amenaza de tu tío Sergio fue directa y clara. Nos dijo a Víctor y a mí que las hienas terminan tragándose a los que les estorban. Y ahora me queda claro. Braulio y tu tío Sergio están haciendo malos manejos dentro de la empresa de tu padre. Tienes que regresar, Sebastián. Tú eres el heredero de todo. El único que puede enfrentarnos. ¿Pero qué haría yo, Laila? Desaparecí desde hace muchos años. Aparte, yo no me siento seguro porque me... Ay, a ver, mi hijo, ¿cuál es tu duda? ¿Tu papá y yo no te educamos para que le tengas miedo a la vida? Oye, ya no eres aquel niño que tuvo que huir de su casa, del trono que le correspondía al crecer. Ahora eres un hombre al que, como dice tu madre, hemos educado para ser fuerte. Tu obligación es hacer lo correcto, hijo. Están lavando dinero en la empresa de mi abuelo. En la empresa que fue de mi padre que con tanto trabajo, sacrificio y honradez logró llevar al éxito. Tío Sergio está acabando con todo el trabajo de mi padre. Y no se lo voy a permitir. Mucho menos que tenga a mi madre encerrada en su casa, presa, reprimida. ¡No se lo voy a permitir! ¿Por qué entras en mi oficina sin anunciarte? ¿Quién eres tú para hacerlo? ¡Fuera! No me reconoces. Sí, soy yo. No era nada más. Estaba seguro de que habías muerto. Pero tú solo eres un fantasma. Ya no soy aquel niño, tío. Ahora soy un hombre y no te tengo miedo. Vine por lo que es mío. Cada uno tiene copias del reporte de las compras versus facturas pagadas, balance de los estados mensuales y el reporte mensual del inventario de las bodegas. ¿Alguna pregunta? Gracias, Braulio, por llevar las finanzas, las compras, los inventarios y los gastos, todo muy bien cuadrado. En otro tema, se deberán hacer cambios y ajustes en la empresa a partir de ahora. Perdón por la intromisión, pero no me invitaron a la junta. ¿Qué haces aquí? ¡Fuera! ¡Lárgate! ¡Que venga seguridad! Sí, llámalos, porque estás robando y no dejaré que acabes con el legado de mi padre. Tú eres un usurpador. Sebastián está muerto. Tú no eres Sebastián. ¡Fuera! ¡Lárgate! Sí. Tú eres mi hijo. Mi hijo. Mi corazón de madre no me miente. Tú eres mi hijo, mi Sebastián. Sí, madre. Hijo mío. Hijo mío. Es un impostor. Saray, siéntate. ¡Cállate, Sergio! Él es mi hijo. Mi hijo. El único y verdadero heredero. Tus años de reinado, de terror terminaron. ¡Déjate de ser estupideces! ¡Te voy a matar! ¡A mi madre no la tocan! ¡Ándale! ¡Ándale! Mátame como lo hiciste con tu padre. Mires a todos que aquella noche del incendio fuiste tú el responsable de que tu padre muriera. Tú provocaste el incendio. Te pediste a tu padre que salvara al perro. Eres un asesino. Diles a todos que Sebastián Díaz de León asesinó a su padre. Díselo. que por tu culpa tu padre murió aquella noche quemado. Por tu culpa. Porque eres un asesino. un asesino. No. No lo escuches, hijo. No. ¿Cómo un asesino puede ser el heredero? He vuelto. Me siento con toda la culpa del mundo porque yo destruí a mi familia. Fue el destino, hijo. Ante el destino no se puede hacer nada. Yo no provocaría el incendio, madre, te lo juro. Te creo, hijo. Laila dice lo mismo, que ustedes aquella noche jugaban con mago y que de pronto el incendio se dio. Tú no eres culpable de la muerte de tu padre, hijo mío. Laila de Guadalupe, ahora que por fin he recuperado a mi hijo, te pido que lo ayudes para que la culpa que siente en su corazón desaparezca, que no se sienta culpable de nada, pues lo que pasó aquella noche no es su culpa. Limpia el corazón de mi hijo. Limpia el corazón ¡Suscríbete al canal!